Muy importante, conocedoras en profundidad tanto del personaje como de la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela por la presencia de los cubanos. Y hay quienes opinan que el general Valdez es el director de la orquesta en materia de información, en materia de inteligencia y en materia de represión. Si usted hoy podría hablar directamente de cara a cara, de tú a tú con Hugo Chávez, ¿qué le diría, señores gobernadores, Valdo Álvarez Paz, después de haber estado 54 días preso por haber simplemente manifestado una opinión? Lo primero que le pediría es que modere su lenguaje, que respete para que lo respeten por una parte y por la otra, con todo el respeto de mi parte hacia él, con todo el respeto del mundo, le pediría por el bien de Venezuela, por la paz de la nación, que renuncie, que renuncie a su cargo y que le permita a los venezolanos democráticamente profundizar la lucha por el cambio que tanto necesitamos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el señor Chávez no tiene ningún ánimo de rectificación ni ningún propósito de enmienda. Y por el camino que está impulsando a la sociedad venezolana y al país en general, es un camino trágico que nosotros no podemos resignarnos cómodamente a aceptarlo. Entonces, el único que puede evitar una verdadera tragedia en Venezuela es Chávez, rectificando, enmendando muchas de las cosas y de los errores que ha cometido, o renunciando si no está dispuesto a hacerlo. Él será el único y verdadero responsable de lo que pueda suceder en este país, de continuar las cosas por el camino que van. Pero usted sabe que él está muy aferrado al poder. Si hay algún mandatario en la región que está aferrado al poder y que se está basando además en las posibilidades que le da el petróleo, y cómo ya, gracias a esas posibilidades, tiene un liderazgo absoluto en varias zonas y en varios países de la región, pues, por supuesto, no va a dejar el poder. Él, al contrario, quiere expander esa idea de su socialismo del siglo XXI. Así es, y no lo oculta. Pero en la misma proporción que él ha incrementado su poder político y su poder económico con el dinero negro del petróleo, en esa misma medida se ha ido quedando cada vez más solo, incluso en la comunidad internacional. Tiene influencia, hay influencia determinante en alguna zona, con determinados gobiernos y con determinadas organizaciones, pero yo lo veo espantosamente solo. El problema es que ese tipo de temperamento, cuando se sienten solos y cercados, se convierten en seres de altísima peligrosidad. Así es que, vamos a ver, aquí los acontecimientos están en pleno desarrollo y la nación está viviendo una coyuntura interesantísima que apenas está empezando. Usted dice que no se arrepiente de haber dicho lo que dijo precisamente en este programa a los ciudadanos de Globovisión, cuando destacaba la preocupación por el tema del narcotráfico en Venezuela como centro de operaciones, y también cuando argumentaba que Venezuela sí tiene que dar explicaciones por lo que señalaba el juez sexto de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, sobre una posible estrategia Chávez-Farque-ETA. Todo esto deja un extraño sabor cuando de por medio están las vinculaciones, nunca negadas y cada vez con mayores evidencias de prueba, de las relaciones del régimen venezolano con estructuras que le sirven al narcotráfico, como las estructuras de la FARC y otras que existen en el continente y en el mundo. Usted dice que no se arrepiente. ¿Usted va a seguir haciendo este tipo de declaraciones públicamente? Bueno, en la medida que no rocemos con ellas la marcha del proceso que tengo en mi contra en este momento, porque hay prohibición terminante por parte del tribunal y como comprenderán, no tengo ningún propósito de volver a la cárcel, de volver a estar preso. Así es que ya veremos la mejor manera de manejar estas cosas, ¿no? Y hay muchas instancias nacionales e internacionales y muchas personas que conocen del tema y que estoy seguro adelantarán los puntos quizás con mayor contundencia y profundidad que la que yo mismo le pueda dar. ¿Y qué piensa, por ejemplo, que el director general de la Policía de la Guardia Civil Española, Francisco Javier Velázquez, precisamente haya llegado a Venezuela para seguir adelantando la investigación sobre esas acusaciones del juez en esa supuesta alianza entre ETA, las FARC, con el auspicio de algunos funcionarios del gobierno de Chávez? Me parece muy bien, me parece muy bien que haya venido. Y yo en el programa Los Ciudadanos, al que estamos haciendo referencia, dije que este caso no había terminado, que este era un proceso que el juez Eloy Velasco estaba adelantando que llegaría a sentencia y que conoceríamos pues todo, absolutamente todo, y las consecuencias que se deriven para quienes aparezcan involucrados en los temas. Yo quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con la campaña electoral colombiana y las múltiples manifestaciones por parte de Hugo Chávez, hablando de los candidatos a esa presidencia en Colombia, defendiendo a unos, arremetiendo contra otros, como por ejemplo el candidato oficialista Juan Manuel Santos. Colombia incluso elevó ante la Organización de Estados Americanos una queja ante el Consejo Permanente, precisamente por lo que considera es un intervencionismo por parte de Hugo Chávez. ¿Usted qué opina sobre esa situación? Bueno, yo creo que los organismos internacionales y el propio señor Insulza ha declarado por mí en relación a esto. Yo creo que en nada contribuyen esas declaraciones del presidente de Venezuela a mejorar el clima que debe existir entre Venezuela y Colombia y que nunca debió haberse alterado. Todos tenemos, como él mismo lo dijo, nuestro corazoncito, pero todos tenemos que ser prudentes. Y declarar y trabajar y actuar y hacer las cosas para que la relación entre venezolanos y colombianos se fortalezca y no se entorpezca. Y creo que el único factor de perturbación o el más serio factor de perturbación que en este momento existe con relación a eso es el gobierno venezolano. Usted en la entrevista que nos entregaba por escrito sobre el exgobernador del estadio Zulia era muy enfático en afirmar que hay principios de la democracia que no se negocian, que se mantienen firmes, cueste lo que cueste. ¿De dónde sacó tanta interés y ánimo para enfrentar estos días de cárcel pensando así? Bueno, en más de 40 años de actividad política ininterrumpida que no empezó con la lucha contra Chávez, sino que han formado parte del proceso de construcción de una democracia que con sus fallas, con sus vicios, con sus carencias, respetaba los principios fundamentales que la alimentan. Y todo eso ha sido una escuela para uno. Yo vengo de una familia de políticos muy plural, por cierto, donde hay gente de izquierda, incluso algunos comprometidos con el régimen de Chávez, donde hay gente que, como yo, pensamos de la misma manera, gente que se formó en Acción Democrática, gente que se formó en el movimiento electoral del pueblo y en la izquierda marxista más radical, pero que yo vi como muchos de ellos sostuvieron una lucha muy recia contra la dictadura de Pérez Jiménez, siendo yo todavía un niño. Cuando Pérez Jiménez cayó, yo estaba por cumplir los 15 años, pero había pasado cerca de 8 años de mi vida, todos los martes en la mañana y los domingos en la cárcel de Maracaibo, visitando a mis familiares presos y al grupo de presos de la cárcel de Maracaibo, que después ocuparon posiciones muy protagónicas en la vida venezolana. Así es que esto para mí, desde el punto de vista de quien vive afuera, no ha sido nuevo el tener que soportar ahora, como hemos soportado apenas unos días de prisión. Y bueno, todo eso fueron inyecciones de coraje, lecciones de fe, en unos cuantos principios, que cada día adquieren más vigencia y que cada día están siendo más vulnerados. Usted estaba en prisión cuando detuvieron a Guillermo Zuluaga, el presidente de Globovisión. Desde prisión, ¿usted cómo vivió esa noticia? Otra persona que era capturada, bueno, afortunadamente y por las reacciones a nivel internacional y las presiones, pues lo dejaron en libertad. Usted es de prisión, ¿cómo vivió ese episodio? Bueno, con mucha angustia y con mucha incertidumbre, por dos razones. En primer lugar, porque también me pareció que era un manoplazo que se le estaba dando a la justicia venezolana. Y en segundo lugar, porque soy amigo y amigo fraterno de muchos años de Guillermo Zuluaga y sé de su interés, de su coraje y su desprendimiento en todo lo que tiene que ver con los intereses superiores de esta república. Para los que estábamos presos viendo las incidencias por la televisión de todo aquello, fue una tarde-noche bastante angustiosa, pero felizmente con un desenlace que si bien no fue de libertad plena, por lo menos lo mantiene en la calle. No hay ninguna razón para que también esté sometido a las restricciones que lo han sometido que en buena parte son similares a las mías. Claro. Durante esas horas de retención del presidente de Globovisión, era impresionante la forma como reaccionaban todas las ONG que defienden las libertades de prensa, las libertades de expresión, como la CIP, como Reporteros Sin Fronteras, inmediatamente actuaron. ¿Usted sintió en su caso el mismo respaldo, exgobernador? Sí, pero por supuesto, él es un hombre de los medios. Y no se nos olvide que venía de Aruba, donde la conferencia de la CIP, donde se trataron a fondo todos estos temas y donde hubo un intento de saboteo.